bueno otra vez no tenía un carajo ni goten ni tron porque no hablo japonés pero bueno ustedes son tan sabios y multilingüas que seguramente lo saben verdad no necesario que los traduzcan creo hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno continuamos con madera como se está puto gaita y 3 pero aquí dice el botón 4 así es bueno vamos a continuar con el modo historias y un nuevo modo historia que subieron no sé amigos que están haciendo este increíble trabajo que está pio map es gamer y bueno todos los que están ayudando ahí para hacer este gran este gran trabajo vamos a ver qué tal nos va en esta nueva parte que tal están los nuevos personajes no lo sé voy a mejor dicho qué tal está la nueva este saga donde jugamos el nuevo capítulo de este modo historia es ya saben que la visión de vídeo van a tener la página de dónde saca el juego para que ustedes también apoyen este proyecto y pueda ser más conocido para que toda la gente lo tenga no ya depende de ustedes bueno pues vamos a ver creo que es un gran capítulo así que bueno yo sé que están listos pues vamos a ver bueno ya saben que está en japonés porque realmente donde estamos en la de dragon ball super no está doblado latino obviamente está en japonés bueno la dificultad máxima y vamos a la saga de dragon ball super listo vamos a caroto a ver a ver la cancióncita buena cancióncita me encanta y ahí está jaco ya conoce cómo carajos dicen exactamente patrullera espacial bueno esto ya como vemos ya se fue el pelado krillin y han cambiado esto del menú ahí ven la interfase que está hecha con un fondo de no se parecen para el canal no sé si era en el lugar de vince creo donde está el treno para carota y vegeta con un wish no lo sé pero ahí mira está bien está bien eso me gustó un buen detalle lo va mejorando un buen detalle que se aprecia bastante bueno vamos a continuar a ver ya lo habíamos hecho ya lo habíamos hecho ya la ya la ya la y creo que nos quedamos aquí el futuro de tronco corre peligro a ver bueno entonces vamos a comenzar con esta nueva parte gamers el futuro de tronco corre peligro están listos pues vamos a ver nuestros héroes vuelven al futuro con la idea de derrotar a los villanos pero se llevan un gran una gran sorpresa al ver que su rival puede alcanzar una nueva transformación el super saiyan rosa es mucho más fuerte de lo que ellos esperaban y la batalla continúa en la desvierta ciudad del futuro tremendo es interesante bueno vamos a revivir esa batalla es solamente todo en este juegazo en el mejor de dragon ball que existe hasta ahora pues a ver a ver a ver qué tal nos va contra black seguramente y samazu no a ver interesante batalla vamos vamos con todo vamos a ver Vaya, vaya Ahora sí Ahí Toma Fumble Bracer Creo que tan poderoso es este Black Seguramente es muy poderoso Vamos Vegeta Esto no ha acabado Soto Está medio chocado Soto Sprecher Está medio chocado Está medio chocado este Black Está fuerte, está fuerte Vamos, vamos Príncipe Ahora sí, el máximo O sea, me parece que baja mal de lo debido Lo que sé mucho Esto es todo Black Oh, el Super Saiyajin Rose Vaya, ahora te has vuelto más poderoso No, mira que fuerte es ¿Qué digo? No sé... ¡Ahhh! ¿Qué pasó de largo? ¡Ahh! ¡No sé! No sé si... No le llegué a agarrar Me parece que está medio chetado, eh No sé si, me parece que está lindo Me parece que fue un rey ¿Qué pasa? ¿Qué haces? no es el ataque ese con... no la espada con ese acabo con Vegeta no debe tener vida Vegeta pero no hay vida que voy a olvidar si si soy un saika no hay vida y no hay vida no lo derrotó no lo derrotó no lo derrotó no no hay vida no hay vida ni ni siquiera se ve el ataque se ve si no i no ¡Kakaroto! ¡Ah! ¡Miseta, por favor! ¡Miseta, por favor! ¡Miseta, por favor! ¡Miseta, por favor! ¡No puedo llegar a nadie! ¡No puedo darme la vida! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldita sea! ¡Siempre me gana esta! A ver, ahora Kakaroto versus Black A ver, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Samasu! ¡A esa razón, Ttoror! Yo lo llamo... ¡Samasu! Me encontré a verte te visitar... ¡Eres un compañero de Black! ¡Toror no es un compañero! ¿Qué es lo que se ha hecho? Por un mundo perfecto, si no, no es un niño. Es lo que tus vídeos han hecho aquí! ¡Listo! ¡Ap skype! Vamos, esta vez Kakaroto, eres el indicado para derrotarlo. ¿Pero qué te fuiste? ¿Pero qué te fuiste? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡El poder que tienes es tremendo! ¡Toma! ¡Está medio chetado sus poderes! ¡No! ¡No! ¡No pude ver ese Kamehameha! ¡No! ¡No vanará! ¡No hay como ganes! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Cómo te atravieses a derrotar a Vegeta! ¡Miserable! ¡Tienes que sufrir! ¡Ey! ¡Por abajo, eh! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Que lee bien los movimientos! ¡Epa! ¡A ver! ¡Toma! ¡No! ¡No puede ser! ¡Era el máximo! ¡Esto no acabó! ¡Esto no acabó todavía, maldito! ¡Hay que seguir golpeándolo! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Te gustan así los golpes! ¡Maldito! ¡Miserable! ¡Eso te pasa por haber derrotado el príncipe Zayn Guerrero! ¡Ahí! ¡No! ¡No se deja! ¡Ah! ¡Me va a matar así, no? ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Fakaroto está muy... ¡Trox! ¡Ah! ¡Que pasa contigo! ¡Ahora vas a poder disfrutar esto! ¡Toma! ¡Ja! ¡Lárgate! ¡Eso es! ¡Pobre sabía! ¡Lo voy a matar, huevo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El poderoso! ¡Trox! ¡Por tu padre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Blamasu? ¿Eso es todo? ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso es tu hermano! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahora viene el otro! ¡El otro cabrón! ¡Ahí hay que reventarlo puro golpe igual! ¡De la misma forma! ¡De la misma forma que el otro! ¡No te da ni siquiera un poquito de ventaja! El Hidamín... El Hidamín... ...seguido... ...seguido... ¡No! ¡No va! Vaya que parece estar muy fuerte este tipo Así que tiene que tener cuidado con sus máximos poderes y todo ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero mira lo que baja! ¡Ahí va! ¡Pombos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Casi! Lo que te baja es un montón el tipo Y eso que no está utilizando todo su máximo poder, ¿eh? Pero sus esténitas están chetadas ¡No! ¡Mira, mira! Sus esténitas están chetadasas ¡Al vaso! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Maldito! ¡Está demasiado chetado! ¡Empura ese de Tronch! ¡Empura ese de Tronch! ¡Resplendor final! ¡No! 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 ¡No le hizo nada! ¡No! ¡No! ¡Está bien chetado, weón! ¡Maldito Lamazu! ¡Oh, bueno! ¡Zamazu! ¡Está muy chetado! ¿Dónde estás? A ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá, maldito Ya está por matarme, oigo, ¿acaso todo va a ser derrotado? No, no te voy a dejar hacer nada Toma, bombos ¡Ey! ¡Ey, se! ¡Eso! Bien, Trox Listo ¡Este atajarlo, este atajarlo! ¡Lárgate! ¿Qué es lo que pasa? Es que es invencible, casi ¡Este atajarlo! ¡No! ¡No se va! ¡Este atajarlo! ¡Este atajarlo! ¡Sí! ¡Song Goku! ¡Sos de Trunks! ¡Este atajarlo! ¡Hasta el Nuestra! ¡Este atajarlo! ¡No se va! ¡Este atajarlo! ¡Otra vez se va! ¡Ojo! ¡Ojo, un Kamehameha de Black! No, 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 Kakaroto fue derrotado también ¡No! ¡No! ¡Uo! ¡Uo! ¡Joder, ¡geta! ¡Restrandor final! ¡Toma! ¡Bien! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muy buena! ¡Muy completo! ¡Muy completo! ¡Felicidades! ¡De verdad! Para Pion Man, para Page Game, para todo lo que está trabajando Este proyecto, muy bueno, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Increíble! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué batalla, eh! ¡Qué batalla! Pero estaban medio chetados en sus poderes O sea, a mí me bajó bastante Y eso que me tiró algunos el Zamasu este Y me bajó bastante vida, pero bueno Interesantísimo, muy buena parte La verdad estaba esperando esta batalla Porque es de los que más me interesa la batalla contra Black Ahí de Vegeta, Trunks y Kakaroto Y estuvo muy buena, muy buena Épica parte, épica parte, bien superada No estuvo fácil, ¿eh? No estuvo fácil, la verdad Está bien, está bien Aunque casi me mataba con Trunks, weón Y dije, ya me mató O sea, tenía mucho... Tenía ventaja, ¿eh? En realidad Vaya, vaya poder Listo, ahí guardamos, ya saben Bueno, guardamos ya Es una costumbre ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡El futuro de Trunks corre peligro! Muy buena parte, muy buena parte Parece que solamente está esta parte por ahora Pero bueno, no sé cuándo irán a sacar la siguiente Que se llama La Pesadilla de los Pendientes Potara Que ya viene a ser el Blamasu Ahora me equivoqué cuando le dice Blamasu Pero en realidad era Zamasu solo Este le dice Blamasu Pero en realidad debería llamarse solo Zamasu Porque viene a ser los dos Tienen el mismo nombre, ¿no? Son las mismas personas en realidad Pero bueno, a ver No sé cuándo va a ser la fecha de estreno De esta siguiente parte A ver si Apioman lo dice O no sé, no sé La verdad no tengo idea Si alguno sabe cuándo va a ser Me lo dice por los comentarios, ¿eh? Así que bueno, espero les haya gustado Ya saben, abajito en la descripción del video Estará la página O mejor dicho, sí La página o blog De dónde saca el juego Para que sigan apoyando este proyecto Si ustedes lo quieren tener Ya pues lo pueden jugar en emulador O ya sea en una Playstation 2 Viene a hacer lo mismo, ¿eh? Así que pues nada, gamers Ya saben, apoyen mucho estos videos Denle like Compártanlo Y todo, ¿no? Así que nada, pues Gracias por su tiempo Y gracias Total Chau, chau Un abrazo Muy bien, muy bien Así me gusta Que la batalla se me ha entretenido El plan Epa, buena Me asisto, huevo Me asisto Ahí Esa Y listo Buena, buena Jangarotos Colpeanlo Se venlo Se venlo Se venlo Este plan Me da mucho pierdo con él, ¿eh? Colpea Te la comiste Ahora sí Es súper feliz Te la comiste Te la comiste Te la comiste